Sentirás miedo ¿Qué sucede a las 3 de la mañana? Acompáñenme en esta horrible aventura Son las 3 de la mañana Este es el cementerio de Silvia Cauca Normalmente aquí es donde traen todos los difuntos de la mayoría del municipio Esta noche nos adentraremos en este camposanto Dicen que a las 3 de la mañana aparecen los demonios Y las leyendas más comunes de Silvia Cauca Son las de la llorona, la viuda, el duende, el guando Y dicen que en las madrugadas se escuchan perros arrastrando cadenas Esta es la entrada principal al cementerio Por aquí pasan todos los difuntos que llegan a descansar en este camposanto Al fondo podemos ver la capilla Que es donde se le da el último adiós Y una oración Antes de que el cuerpo descanse por aquí En paz Por lo general Esta es la puerta por donde uno entra Pero como vemos Esta asegurada con alambre Entonces No podemos entrar Esta cerrada Hacia allá queda El cementerio Vamos a tratar de entrar por otro lado Como el cementerio a esa hora está cerrado Tocó buscar otra forma Y la manera más fácil puede saltar la cerca Logramos entrar Estamos Parte Del cementerio Lo que vemos allá al fondo es el cementerio grande Esta parte de aquí es el cementerio pequeño Caminamos Vamos 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 hacia la parte de lo que es el cementerio. Grande. Siendo sinceros, no sé cómo hice para entrar al cementerio a esa hora de la mañana. Debo confesar que soy la persona más miedosa y más gallina que existe en este planeta. Tan solo me acompañaba mi celular, mi trípode. No llevaba ni una linterna. Ya que estaba por acá, aproveché para visitar a algunos familiares que tengo aquí, en el Campo Santo. Por estos días están remodelando el cementerio. Se puede ver que los cuerpos han sido removidos de sus respectivas tumbas. Y ahora solamente se encuentran vacías y hasta derrumbados. Esta tumba es la más importante. La que dice ahí, José Hernán Aranda Torres. Y la que dice acá, Antonio Aranda, Estela Aranda. Hace mucho tiempo que no venía a esta tumba. La tumba que está arriba, José Hernán Aranda Torres. Es la tumba de mi padre. No puedo negarlo. Me invade la nostalgia, la tristeza. Los recuerdos llegan. Caminar por medio de estas tumbas da pánico, da miedo. Se siente un escalofrío. Un escalofrío que corre por todo el cuerpo, por todos los huesos. Aquí tengo tatarabuelas, tengo tíos, familiares. He visto muchos programas de terror en los cuales abren puertas, en los cuales juegan con la ouija, en las cuales echan sal. Pero hoy no estoy aquí, para jugar ni con uvijas, ni con sal. Sinceramente, estoy paniqueado. Camino por el medio de las tumbas. Miro. Observo para todo lado. Siento que me miran. Pero en especial, me dirijo hacia la capilla. Sitio en la cual, mi abuelo, me dice que de día, asusta. Que adentro, se siente el sonido de un ataúd caer. Se sienten, las risas de personas. Creo que ha sido todo por hoy. Ya, es suficiente. Tengo que irme, antes, de que me asuste. Sentidas. Tengo que irme, antes, de que me asuste. Tengo que irme, antes, de que me asuste. Tengo que irme, antes, de que me asuste. Tengo que irme, antes, de que me asuste.